Música Bienvenidos, la construcción de redes de servicio público es el nuevo beneficio de los habitantes de Sabana Larga, Casanare. Es una gran oportunidad para avanzar en el desarrollo, para ofrecer servicios a una población que aspiramos en el tiempo llegue, que son los turistas con esa interesantísima vía que se nos está construyendo entre Vía del Cisga y Sabana Larga. Eso permite vislumbrar que generar esta serie de espacios, construir las redes de servicio público se constituyen en principio elemental y fundamental para mantener, sostener nuestros campesinos y desde luego para crear infraestructura al servicio, ojalá sea el turismo. Con el gasto domiciliario van a pagar entre 6.000 y 8.000 pesos mensuales, entonces tenemos un ahorro económico para las familias y además les ahorramos el pereque de estar comprando las pimpinas y el peligro que requiere cargar estos cilindros. Nosotros estamos empeñados en la masificación de gas, ojalá en todo el departamento, en hacer vías también, que las vías traen mucho desarrollo y en temas de educación, electrificación, le hemos brindado bastante apoyo a todo el sector rural. La administración local del municipio del Carmen, norte de Santander, se enfocó en mejorar las vías y el acueducto para los habitantes. Se han hecho muchas obras en el municipio del Carmen, como por ejemplo la apertura de vías, yo le he abierto vías a seis veredas. En este momento estamos culminando una vereda y vamos a empezar con otra. Las vías terciarias les ha ido muy bien en la administración, logré bajar a nivel del gobierno nacional 5.300 millones para la apertura de las vías. Hemos trabajado mucho también en la pavimentación de calles, en el corregimiento de Guamanito logré pavimentar todo el barrio. En la parte de saneamiento básico, hemos trabajado en el tema de acueductos. En este momento vamos a empezar a construir el acueducto de Santa Inés, ya construimos el acueducto de la vereda La Quiebra y reformamos el acueducto de la vereda El Loro. Y estamos haciendo con convenio con Ecopetrol, terminamos 37 unidades sanitarias muy bien hechas y por el municipio ha hecho alrededor de unas 150 unidades sanitarias. En la parte de educación, le hemos hecho tres escuelas nuevas. Mañana espere más información de los municipios del país.